bueno tenemos aquí este fluke modelo 97 llegó porque tenía inconvenientes en varias de sus mediciones además que algunas de sus funciones de tecla no estaban funcionando correctamente vamos a hacer una pequeña prueba en este momento lo encendemos está respaldado únicamente por la batería y como podemos observar vamos a conectarle ahora el adaptador para verificar que funciona también correctamente con el adaptador vamos a hacer unas pequeñas mediciones inicialmente pues vamos a hacer una medición de resistencias tenemos aquí conectadas de tenemos de varios valores las cuales vamos a registrar qué entonces vamos a conectar esta es de 200 ohmios se está marcando en un 95 tenemos esta otra de 100 está marcando en un 97 esta pequeña 7.1 como podemos observar ella está como tal midiendo la parte de las resistencias ahora vamos a verificar la prueba de diodos tenemos acá este diodo vamos a hacer la medición como podemos observar ahí es no marca el voltaje zener y si lo conectamos al revés él no nos da ninguna medición eso es una forma correcta es vamos a ahora realizar una pequeña medición de voltaje bc este tiene un pequeño rango entonces vamos a utilizar una pequeña batería ya que lo máximo que son tres voltios vamos a medir esta batería este 1.3 como podemos observar está también midiendo la parte del DC ahora vamos a entrar a la parte del osciloscopio tenemos aquí en esta parte de atrás un generador con el cual vamos a verificar el canal que está registrando correctamente vamos a conectarlo vamos a encenderlo vamos a darle un pequeño autoajuste bueno aquí lo que podemos corroborar es que podemos disminuir y aumentar el el valor del voltaje por división y además también la frecuencia podemos aumentarla o también podemos disminuirla como podemos observar vamos a disminuirla aquí podemos apreciar la forma de la onda que es cuadrada también podemos generarle otro tipo de onda triangular vamos a hacer también el autoajuste vamos a disminuir un poco el voltaje para que podamos apreciar mejor la señal como podemos observar se genera una señal triangular y vamos a ahora generar una señal senoidal una de las que nos indicaba el cliente era que no podía aumentar el como tal la frecuencia como podemos observar acá con los botones podemos aumentarla o disminuirla según sea el caso vamos a verificar el otro canal vamos a verificar el otro canal estamos en el canal A ahora vamos a pasar al canal B listo, acá vamos a entrar al canal B y como podemos observar también está registrando como tal la forma de la onda podemos aumentar y disminuir el valor del voltaje por división un poco más grande para que podamos apreciar mejor la forma de la onda acá podemos apreciar mejor la onda y lo que podemos también es aumentar y disminuir la frecuencia entonces ya lo que vamos a realizar como tal es el envío a sitio para que corroboren que todas las teclas están funcionando correctamente como podemos observar podemos entrar a los diferentes menús y digamos que uno de los daños por los que indicaba el cliente era que no se podía aumentar ni disminuir la frecuencia como podemos observar ya está haciéndolo correctamente